Tu cara me suena. ¡Si me llabaré conmigo! ¡Vuelve a ti! ¡Tras él! ¡Rápido! ¡Juif Bale! ¡Otua! ¡Perseguible! ¡Hacerte sangrar! ¿Cuándo va a dejar de hacer esas tonterías? ¡Pagano! ¡Morirá! ¡Sofarro! ¡No te caras de mí! ¡Tendrá alguna razón para hacer eso! ¡Te cogeré! ¡Apartad! ¿Alguien le ve? ¡Allí! ¡Venid rápido! ¡No dejéis que se escape! ¡Fuerte a los paganos! ¡No le dejéis escapar! ¡Demasiado fácil! ¡Fuera de mi camino! ¡Qu'est-ce que vous faites! ¡Ecartez-vous! ¡Ya dejarás de joder a los varios! ¡No le dejéis que se acercie a los difíciles! ¡Suis-le! ¡Rencois! ¡Puise le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin! ¡Se supone que debo tenerte miedo! ¡Debería ser demasiado difícil! ¡Sus-le! ¡Ajúdame! ¡No te escaparás de mí! ¡Ma colère sera terrible! ¡Se me tétripé! ¡Ajúdame! ¡Estúpido! ¿No sabes que ya has perdido? ¡Maldito sea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es el responsable de esto? ¿Has oído lo de Alain? ¿El arquero que vigila el ala este? Su hermano ha recibido una flecha en la garganta. No pasará de esta noche. Y sabiendo eso, ¿cómo puede seguir trabajando? Suele ir a ver a su hermano. Y yo le cubro las espaldas. ¿No estás en su puesto? No. También tengo asuntos familiares que atender. Pues espero que el doctor no se entere de su deserción. No lo hará. Mientras tú no hables. Tranquilo. Tu secreto está a salvo conmigo. ¡Suscríbete al canal! Tengo hambre. Solo unas monetas, os lo juro. No tienes más para estar aquí. Vete ya. Vas a morir. No vas a escaparse fácilmente. Te encontré a ti. ¡Allí! Ya te tengo. Todo lo que sabéis hacer. ¡Te lo muero con tan piedad! ¡Suscríbete al canal! No, pero ¿qué piensa este hombre? No se te permite estar aquí. ¿Te atreves a robar delante de mí? Pues va a costarte la vida. Ah, Altair. Confieso que ya me habían avisado de tu visita. Almuelín ha ordenado la muerte de Garnier de Nablus. Y aquí estoy. ¿Qué puedes contarme de él? Él es el gran maestre de los caballeros hospitalarios. Así que seguro que se aloja en esa zona. Aparte de eso, sé poco más. Te sugiero que registres la ciudad y hagas pesquisas entre la gente. Dime dónde se reúnen y veré qué abrigo. Los jardines públicos al norte de aquí, o lo que queda de ellos, son un buen lugar para empezar. Al noroeste hay un mercado abandonado que también te interesará. La iglesia de María de Josafat al oeste sigue siendo un lugar muy concurrido. De momento, con esos tres lugares será suficiente. Gracias por la información, Rafik. Procuraré aprovecharla. Sé que así será. Es un hombre. Es un hombre. ¡Gracias! 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 Hay que solucionar esto ahora. Las sogas están podridas y hay que reemplazarlas. Si esperamos más, podría haber un accidente. Entiendo, pero ¿y las casas que había que reparar? Olvídate de los ciudadanos. Lo único que saben hacer es quejarse. Si los demás vivimos en paz, es gracias al sacrificio de los caballeros. Pero no tienen a dónde ir. Y pronto llegarán las lluvias. No te lo volveré a advertir, chico. Haz lo que te digo o acabarás entre rejas. Sí, señor. Es lo primero sensato que dices. Ya tienes los planos, así que ¡a trabajar! Yo en tu lugar me marcharía antes de que me enfade de verdad. ¡Gracias! Altair, ¿cómo va la búsqueda de Garnier? Sé cuándo y cómo actuar. Ilumíname con tu sabiduría. Vive y trabaja en el hospital de su orden, al noroeste de aquí. Dicen que tras sus muros se cometen atrocidades. Parece que el buen doctor disfruta experimentando con gente inocente. A la mayoría los secuestran en Jerusalén. ¡Astuto! Al secuestrar a sus víctimas en otra ciudad, evita levantar demasiadas sospechas en Acre. Pero volvamos al asunto entre manos. Dime cuál es tu plan. Garnier pasa el tiempo en sus aposentos dentro del hospital, aunque a veces sale para examinar a sus pacientes. Le atacaré cuando esté haciendo su ronda. Es obvio que lo has meditado bien. Te doy permiso para ir. Libera a la ciudad de esa mancha, Altair. Eso te ayudará a limpiar la tuya. Descansa aquí hasta que estés listo para empezar. Avanzando la memoria a un bloque más reciente.